Vénganse por acá, acérquense, acérquense, dime, su nombre es la generalidad de Diz Barazad, los amigos de Diz Barazad con cariño, un abrazo fuertísimo, ahí están los gorritos, la gente chévere que está por aquí tomando su chera, buena, la gente de Diz Barazad, uy, listo, listo, regalito por ahí, por ahí muchachos, listo, listo, y a mí me lo dije para complacer también, regalarles a la gente chévere, se terminó, se terminó, se terminó, ¡Viva la sal! Hoy me regalamos a todos, una de las gracias a la gente chévere, son los recomendables de Diz Barazad, la familia de Másquez, la gente de Chiclayo, los amigos de la rica, Vicky, la victoria, allá en Chiclayo, son los recomendables de Diz Barazad, la familia de Trujillo, también otro amigo Tito Másquez, otra amigo Tito Másquez, buena Tito, un abrazo para ti, mi hermano, buena la gente de Trujillo, Perú, Tito Másquez presente, son los recomendables de Diz Barazad, para Milagro Mori, también son los para Jocelyn Aguilar, hoy ya está de cumpleaños, buena, allá listo, están de aniversario, Milagro Mori y Jocelyn Aguilar, ¿dónde están esa gente? ¿Dónde? Feliz aniversario, feliz octavo aniversario, se llama Legenda Chévere, porque acá no dice, Legenda Chévere, por supuesto que en ese enero de 2016 están cumpliendo 8 años de relación, ¡Qué lindo es el amor! ¡Qué lindo es el amor! Añalizo, en enero de 2016, ¿será el contrato de matrimonio? Añalizo, Milagro Mori y Jocelyn Aguilar, un abrazo fuerte para ellos, sí señor, Carlos Cávez, filmaciones, así es, hoy es la gente de Líder Trujillo, presente que no ha hecho, pasé con mucho corillo, vamos a bailar arriba, sabiendo los amigos, la gente de Unión Agua Blanca, Tundo, todo corazón, para ti, ese es su grumo, sensual, como amor, solo para ti, eso, ¡ay! Tundo corazón, ya deja de llorar, si ella se me echó, tal vez no te supo amar, Tundo corazón, ya deja de llorar, si ella se me echó, tal vez no te supo amar, yo quisiera borrar las huellas del amor que yo le di, pero no puedo, es imposible, te recuerdo más y más, yo quisiera borrar las huellas del amor que yo le di, pero no puedo, es imposible, te recuerdo más y más, te recuerdo más y más, si un día quisieras tú volver, ven a mí que te está desesperado, si un día quisieras tú volver, ven a mí que te está desesperado. Porque ese tonto corazón cada día te sigue amándor, porque ese tonto corazón, cada día te sigue amándor, cada día te sigue amándor, cada día te sigue amándor. Y la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba, si dos palmas! ¡Sí! Aunque te hayas manchado, mujer, este tono de tu corazón, aunque siga querido, ¿por qué? Sin llorar, a no ver esa uno, sin llorar, el clusín para que arrojara mi nación destruido, ¡buena! Tonto corazón, ya deja de llorar, si ella se marchó, tal vez no te supo amar Tonto corazón, ya deja de llorar, si ella se marchó, tal vez no te supo amar Yo quisiera borrar las huellas del amor que yo le di, pero no puedo, es imposible, te recuerdo más y más Yo quisiera borrar las huellas del amor que yo le di, pero no puedo, es imposible, te recuerdo más y más Te recuerdo más y más Que un día quisieras tú volver, ven a mí que te estaré esperando Porque ese tonto corazón, todavía te sigue amando ¡Oye, Kendor! ¡Salud, salud! ¡Oh, cariño! Para que hay dos emociones y su gira récord ¡Un solo sentimiento! ¡Un solo corazón! ¡Oye, Patito Valencio! ¡Siempre arriba! ¡Eso sí! Para mis amigos, Edith Arasal, con cariño, Disparasal Saks Trujillo Perú ¡Buena! Todo corazón Así es el corazón, el corazón es ciego Y si algún día decida de volver mujer Aquí estaré esperándote para entregarte todo mi amor ¡Bachino Valencio! ¡Siempre con sentimiento! Para ti, ese es su rumbo ¡Seguay! 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 ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Y me compré unos zapatos, y me compré un pantalón, y me puse una camisa, y me hice un peinado, y me compré una guitarrita, y me compré un degradito, y me compré una batería, y me compré un timbal, y me compré una zumbita, y me compré un manjito, y me tomé una chelita, y me agarré una flaquita, y trazaza. Pachayo, tranquilo. ¿Qué está pasando? Tranquilo, pantrones o hermanas, tranquilo. Sigue la pieza ahora a ti Unión Agua Blanca En tu pieza patrocinada Somos los chicos de Cezán Galicia 2015 Carrojada de filmaciones Vamos a tomar y tomar Así Con sentimiento Oye, Rosco Rubo Un rachinero sobre una mesa Unas cervecitas para tomar Un rachinero sobre una mesa Unas cervecitas para tomar La que el corazón hecho a mil pedazos Lo que yo más quiero es tomar tomar La que el corazón hecho a mil pedazos Lo que yo más quiero es tomar tomar ¡Esa! ¡Así! En el amor tengo mala suerte Cuando mal quiero me pagan mal En el amor tengo mala suerte Cuando mal quiero me pagan mal Mi corazón está salando Sé que la pena me va a matar Mi corazón está salando Sé que la pena me va a matar Voy a jurar no enamorarme Porque el amor me ha tratado mal Voy a jurar no enamorarme Porque el amor me ha tratado mal Producción Escarrujae Trujillo, Perú Para el amigo Luis Tume Guadal Mi gente Trujillo Eso, eso Pansino, Valacio Ema Gonzalo Para mi gente Palmo Jinx El mejor Jinx del Perú Ahora goza San García, sí señor ¡Fueba! Carlos, gana animaciones Ponga dinero sobre una mesa Una cervecita para tomar Ponga dinero sobre una mesa Una cervecita para tomar Pero el corazón me echó mil pedazos Lo que más quiero es tomar, tomar El corazón me echó mil pedazos Lo que más quiero es tomar, tomar ¡Ay! ¡Oye, Carlos Chávez! ¡Así! En el amor tengo mala suerte Cuando más quiero me paga mal Es que el amor tengo mala suerte Cuando más quiero me paga mal Mi corazón está sanando Sé que la pena me va a matar Mi corazón está sanando Sé que la pena me va a matar Hoy he curado me enamorarte Porque el amor me ha tratado mal Hoy he curado me enamorarte Porque el amor me ha tratado mal Por siempre va a siempre ¡Eso! ¡Upa! Mi corazón está sanando Mi corazón está sanando Sé que la pena me va a matar Mi corazón está sanando Sé que la pena me va a matar Hoy he curado me enamorarte Porque el amor me ha tratado mal Hoy he curado me enamorarte Porque el amor me ha tratado mal Báilalo Báilalo Bula, 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 bula ¡Ahí! Bula, bula, bula Bula, bula, bula ¡Uh! ¡Uh! Promotor la prosita Bula, 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 bula Palmas arriba sonando, y las palmas arriba sonando Yo pregunto si en esa noche ha venido que te soltera Yo pregunto si en esa noche ha venido que te soltera ¿Y dónde está la soltera? ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Soltera su grito! ¡Ahí está! ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde están los solteros? ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Y que arriba la soltería! ¡Y que viva la soltería! ¡Y que arriba la soltería! ¡Y que viva la soltería! ¡La manchama sale de una bulla! ¡Arriba! Unión Agua Blanca. ¡Sí, gracias! ¡Y ahora viene a partir ese golazo, el chilazo! ¡Escúchalo! ¡Vite, mamá, lleno! ¡Esclusivo! ¡Carlos Cávez y Naciones Trujillo! ¡Ey! ¡Viva la niña, viva la niña! ¡Unión Agua Blanca! ¡Así se goza! ¡Gosa de esa caricia! ¡Oye, no! ¡Legente de disbarzada! ¡Rumbo! ¡Viva la soltería! ¡Bainalo, tú sano! ¡Viva la soltería! ¡Gol! ¡Viva la soltería! Eras vuestra dueña, desde mi pobre corazón, hasta fingiste ser sincera y me pagaste con traición. Mira, Cholita, por acá, así me río jaca-já, y en la españa que es la vaca, sigo soltero, ay, eso sí. Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré, y una gotita caerán de mis ojitos por tu amor. No te hagas la mala conmigo, tu hielo ha fallido a balacios, para mis amigos de Niemos, un abrazo, buena la gente de Niemos se ría, así, Gonzalo Ligéle dice, ¿cobre? Bailalo, Gonzalo, con esa caricia, oye, Kendor, ajá. Y se me bota mi pañuelo, con otro me vuelve a bailar, no te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar. Y se me bota mi pañuelo, con otro me vuelve a bailar, no te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar. Y se me bota mi pañuelo, con otro me vuelve a bailar, no te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar. Y se me bota mi pañuelo, con otro me vuelve a bailar, no te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar. Y una gotita caerá, de mis ojitos, por tu amor. Mira, Cholita, por acá, a ti me río, ja, 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 ja. Y en la paña que la vaca, tengo soltero, ay, eso sí. Aunque dejas que lloraré, por tu amor no lloraré. Y una gotita caerá, de mis ojitos, por tu amor. Y las palmas arriba del mundo, a ver y palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba mi gente ¿Qué, qué, qué? Dale cerveza a la vieja, para que se porra aquí me entregue la hija ¿Otra vez? Dale cerveza a la vieja, dale Dale cerveza a la vieja, dale Dale cerveza a la vieja, para que se porra aquí me entregue la hija Escuchen yernos Dale cerveza a la vieja, dale cerveza a tu suera Dale cerveza a la vieja, dale cerveza a la vieja Dale cerveza a la vieja, para que se porra aquí me entregue la hija Y las palmas arriba del mundo, a ver y las palmas arriba, sa, sa, palmas arriba, sa, sa Y las palmas arriba, sa, 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 arriba mi gente De agua blanca, eso sí Y porque somos de San Alicia, la mis dice Para todo el Perú, América Latina y el mundo entero Carlos Javier, Naciones Inclusivo Y se me bota mi pañuelo, con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar Lo que ya eras pues la tuya, no es de mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera, y me pagaste con traición Mira Cholita por acá, así me río jajajá Y en la paña se la apacan, sigo soltero y eso sí Aunque dejas que lloraré, por tu amor no lloraré Y una gotita caerá, de mis ojitos por tu amor Por siempre y para siempre Suceno Hoy de los Pachito Palacios Sucbría Sumos en San Caricia Venga Gianni Producciones Y Gira Records Por todo el Perú Rumo San Caricia Di nuevo a Mañuelo Así Viva la SAT Con cariño a la gente Chavera Trujillo Carlos Javier, filmación es lo máximo.